Me apetece una tostada mucho, que raro, si no acostumbro a comer esas cosas, que me pasará. Hola, señor agente. Soy Tubal de Anicolu. ¿Sabe dónde está Jemil? Hola, señorita. ¿Necesita algo? El señor Jemil, el rey de la tostada, le chef de la tost, ¿está por ahí? Jemil no vendrá. Tenía cosas que hacer. ¿Qué tiene que hacer a estas horas? Este es su lugar de trabajo, y lo que tiene que hacer está aquí. No lo sé, es lo que nos dijo. Ridículo. Quizá está deprimido. Una depresión. Quiero sentirse rechazado. Así trato a los hombres. ¡Oh, la la! Ya ha llegado Jemil. Hola, Tubal. Sí, sí, sí. Quiero pedir una tostada especial. Thanks. Estoy cerrado. Perdón, ¿estás qué? Hoy el negocio está cerrado. Ah, entonces, ¿a qué has venido aquí? He venido con mi socia para buscar ropa para un operativo. ¿Soy socios? Hola, Tubal. Hola, Tubal. Esto, pero no serás socios de vida, ¿verdad? ¿Qué dices? Nuestro Kerem, el del bigotón. Ah. Ahora está en problemas. Por eso voy a montar un operativo con mi socia. ¿Qué le pasa? Se ha metido en problemas. Queremos montar una operación para salvar al pobre Kerem. Pero necesitamos algo de ropa para parecer que somos ricos. Espero que tú puedas ayudarnos. Algo en plan luz de luna, como Maddie, Jace y David. ¿Sabes? Ropa en plan guay. Soy la Nefertiti de la riqueza. La Cleopatra del lujo y el glamour. Me apunto a esto. Está bien, estás dentro. Pero déjanos ropa para llevarla a cabo. Ok, ok. Buscaré algo apropiado. Mientras tanto, podéis ir explicándome los detalles de la operación para salvar a Kerem. ¿Qué le habrán hecho? Seguro que le han hecho cosas horribles. Cosas que no sabemos, pero es inocente.